Hoy toca un monedero Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Manos El video que te traigo hoy es para hacer un monedero muy fácil y muy sencillo Como casi todo lo que hacemos aquí en el canal Te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales Estamos en Facebook y en Instagram con el nombre Entre Manos LZ Y ahora sí, vamos a ver cómo se hace El material que vamos a necesitar para hacer el monedero Van a ser dos telas, una principal y una de forro Que va a medir 10x34 cada una de ellas Además necesitaremos guata de la fina que tenga pegue Que mida un poquito más grande que esa medida Además necesitaremos una cremallera de metro que mida 35cm Y su cursor Lo primero que tenemos que hacer es utilizar la guata y la tela principal Vamos a pegar la tela principal a esa guata si tiene pegue Si no tiene pegue pues debes de hilvanar todo alrededor para que no se mueva Yo voy a ir a la plancha y ahora mismo vengo Ya lo tenemos pegadito y limpio Así que ahora vamos a colocar la cremallera Este proyecto es súper fácil, es de nivel básico total Bien, tenemos la cremallera Aquí nada más tengo una mitad, no sé si te das cuenta Si lo aprecias Que me falta la otra mitad Nada más necesitaremos un lado, digamos O sea que con una sola cremallera podrás hacer dos proyectos iguales Entonces lo primero es colocar la cremallera boca abajo Y con los dientes hacia la parte interior del monedero Así Lo colocaremos Así longitudinalmente Y ahora colocaremos la tela del forro boca abajo, cara con cara Y colocaremos las mismas pinzas o los mismos alfileres También lo podrías hilvanar si quieres Y ahora ya vamos a la máquina Entonces ya lo tenemos aquí Aquí detrás está la guata Está la tela principal boca arriba Y la tela secundaria, la del forro boca abajo Y aquí están las cremalleras con los dientitos aquí hacia abajo Bien, pues vamos a coserlo entonces a la máquina Así Entonces ahora le vamos a dar la vuelta Lo vamos a doblar así De tal manera que nos va a quedar el forro por un lado Y la tela principal por el otro Lo estiramos bien Y entonces vamos a pasar un despunte de carga por aquí Ya lo tenemos aquí Y aquí Así no se va a levantar tanto este lado Cuando luego lo usemos Cuando usemos luego el monedero Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer Es ya colocar nuestro cursor Para eso vamos a doblar la cremallera Y vamos a colocar el cursor aquí Así Entonces nos queda de esta manera Nos queda aquí abierto Aquí cerrado Y la cremallera así Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es Vamos a doblar Y vamos a colocar de tal manera Vamos a abrir un poquito primero la cremallera Un poquito nada más Y entonces vamos a colocar El forro hacia un lado Doble Y hacia el otro lado La tela principal Que es esta Bien, pues entonces la hacemos coincidir La cremallera la doblamos un poquito Aquí en la zona central La doblamos un pelín Hacia este lado Hacia el lado bonito Y hacemos coincidir esta parte Y entonces vamos a coser Digamos el lateral Vamos a coser esta parte La cremallera está aquí Y vamos a coser este lado Que nos queda abierto Cuando llegas aquí A la altura de la cremallera Lo que puedes hacer con la máquina Es pasarla con la mano Y así sabemos que no se nos va a partir la aguja Cuando llegamos aquí Al momento que está un poquito duro Lo pasamos con la mano Y si vemos que no pasa Lo saltamos un poquito nada más Y ahora ahí ya Lo podemos seguir Que ya lo tenemos Cosido por aquí Y cosido por aquí Bien, pues entonces ahora Nada más tenemos que Tenemos el pespunte aquí arriba Lo que tenemos que hacer es Abrir la tela Y hacer coincidir los dos lados Pero esta vez así Aquí No sé si lo vas a ver bien Lo tenemos así Plano Esto es lo que acabamos de coser Este lado Pues entonces Lo que vamos a hacer Es que lo vamos a abrir Y vamos a cerrar este lado Vamos a hacer coincidir Esta mitad, digamos Este trocito Con esta costura Lo colocamos cara con cara Y lo sujetamos con un alfiler O con una pinzita O lo delvanamos O lo que sea Como es chiquitito Cuesta un poquito A veces cuesta más Los trabajos chiquititos Que las cositas un poquito más grandes Lo doblamos aquí Y entonces le pasamos la máquina Aquí Ya lo tenemos cosido aquí Esto habrá que cortar el exceso Porque se va moviendo a veces La tela un poquito Y la guata también Pues bueno pues Lo vamos limpiando un poquito Y ahora el forro De la misma manera Esta parte que estaba dobladita así Que habíamos cosido en esta parte Que habíamos cosido en esta parte Esta esquinita La vamos a hacer coincidir Con esta costura Entonces la cogemos aquí La trincamos Y la colocamos aquí Vamos a abrir la cremallera Porque a veces nos resulta más fácil Ahí con la cremallera abierta mejor Entonces lo que te decía Que cogemos esta parte La trincamos bien Y la colocamos aquí Y la colocamos aquí enfrente Con la costura Y ahí vamos a poner Alfileres o pinzitas Y pasamos la máquina también Se me olvidó decirte Que aquí le vamos a dejar Un huequecito Para darle la vuelta Ahora vamos a cortar aquí La cremallera Y le damos la vuelta Y ya lo tenemos Nada más tienes que cerrar La cremallera Sacar bien las esquinitas Y ya tenemos nuestro monedero Preparado Mira que bonito queda También te recuerdo Que tienes que cerrar Esta parte de aquí El huequecito este Por donde le dimos la vuelta Nada más tienes que doblarlo Un poquito hacia adentro Y con un hilo Del mismo color Que la tela Le damos aquí Unas puntaditas a mano Y ya quedaría cerradito Y bien firme Entonces sacamos bien Las puntas Y ya lo tenemos listo Es un proyecto Súper fácil de hacer Para principiantes Y además muy resultón Ya tenemos el nuestro Que acabamos de hacer Pero te enseño Como siempre A algún otro Mira tenemos este también Con unas florecitas Más pequeñitas Y este yo lo uso Para llevar los auriculares También lo puedes usar Para las monedas O para llevar los pendrive En fin Para lo que quieras Este es un poquito Más pequeño Este mide 30 No Mide 28 Por 7 centímetros Es la medida Para hacer este Más chiquitito Está muy bien Porque creo que Es un proyecto Que nos viene estupendo Para aprovechar Los restos de tela Y para completar Por ejemplo Un regalito Si haces un bolso O lo que sea Siempre lo puedes completar Con alguno de estos Y bueno Y aprovechas El resto de tela Que haya quedado Ya lo tenemos hecho Súper fácil y sencillo O por lo menos A mí me parece así Si es así Debes de dejármelo En los comentarios Decirme si te gusta Este tipo de vídeos O si prefieres otros Te recuerdo Que tenemos vídeos Cada día 1 Y cada día 15 De cada mes Y espero que le dejas like Que te suscribas Si aún no lo has hecho Y si vives en Lanzarote Te recuerdo Que estamos en la calle Triana número 46 Si no es así Espero verte muy pronto aquí Porque ya tenemos Nuevos vídeos preparados Hasta pronto